¿Qué buscaban los generaleños este martes 26 de marzo cuando visitaron la Feria del Productor? Vegetales más que nada, culantro, cebolla, apio, chiles, y si me han parecido buenos los precios. A eso iba, ¿qué tal los precios? ¿Cómo lo trataron? También, a pesar de que la economía es tan difícil, no está tan caro. Verduras y frutas y picadillo. Venimos todos los jueves, porque ya es una costumbre, y venimos a buscar básicamente lo de siempre, que es culantro fresco, papa, cebolla, porque todo es muy fresco, y la verdad los precios siempre son muy accesibles, y ustedes ya son productos de muy buena calidad y bien frescos, que es lo principal. A mí me gusta siempre, para estas épocas, lo tradicional, comprar bastante papita para hacer un purecito de papa, comprar pescadito para hacer pescadito, sopita de pescado. Después ya hay las cositas normales, cebolla, chile dulce, culantro, zanahoria, todas esas cositas para que acompañara el pure de papa, que va con su sardinita y su atuncito, estamos en Semana Santa, hay que disfrutar de las tradiciones. Las frutas son de las más buscadas durante estos días. Es lo más apetecido por la gente, porque la gente que va, por ejemplo, para las playas y todo eso, le gusta llevar papaya, sandía, todo lo que es fruta, le gusta mucho, ahí para alternar con las comidas que hacen. Por ejemplo, los precios, ¿cómo están? Cuénteme lo que tienen ustedes por acá. En realidad yo creo que los precios están muy accesibles, porque la papaya, por ejemplo, aquí la estamos tirando 3 kilos por mil colones, es un precio accesible para todo el que la quiera consumir. ¿La venta hasta el momento qué tal? Pues está más o menos, no digamos que así, muchísimo no, pero sí, ahí se va vendiendo. Sandía, en ellas está la piña, el mango, el melón, casi que la sandía ha seguido, le puedo decir que la piña. Y luego ahí sigue el mango, que ha estado muy, muy, muy bien cotizado, gracias a Dios, esta feria. ¿Los precios qué tal, por ejemplo, para que la gente sepa? Los precios aquí en mi tramo, va la sandía a 490 el kilo, la bajamos. Ejemplo, piñas 2 por mil, el mango en esa variedad, que es un manguito caro aquí a 1.500, pero nosotros lo estamos dando a mil colones el kilo. La miel de coco y las conservas de chiverre también están dentro del gusto de los clientes. Quieras que bastante bien, bastante buena, muy, muy movido, la gente siempre nos apoyan bastante. Ya son muchos añitos de tener este negocio, entonces sí, nos apoya bastante la gente. Por ejemplo, ¿qué tienen ustedes acá? Tenemos conserva de chiverre, tenemos empanaditas de chiverre, miel de coco en dulce y miel de coco con cuatro leches. Tenemos el chiverre cristalizado también y vendemos coquito rallado. ¿Hay alguno de estos productos que sea el que la gente más persiga o es muy parejo? Para mí es muy parejo todo, para mí es muy parejo todo, sí, todo lo que son mieles. Esta semana la Feria del Productor fue lunes, martes y parte de este miércoles.